Hola, ¿quieres ganar muchos premios desde tu casa y con tu celular? Bueno, es sencillísimo, lo único que tienes que hacer es ingresar a Apple o Play Store y buscar nuestra nueva aplicación Teletica Interactiva. Y así podrás jugar y ganar con nosotros durante todos los programas del Chinamo en vivo. Así que recordá, jugá y ganá con Teletica Interactiva.